Caragua conquistó el tercer lugar en el Rally Latinoamericano de Innovación. Esto tiene que ver con la economía creativa. Tercer lugar en impacto social. Segundo lugar, México. Primer lugar, Argentina. En las categorías de innovación, los tres primeros lugares fueron Argentina, Uruguay y Chile. Es un logro para nuestro país haber alcanzado tercer lugar en este evento y ganó la Universidad Nacional de Ingeniería, el Recinto Universitario, Pedro Arauz Palacio con el equipo Lexonic. El objetivo del Lexus Top es reducir la demanda de energía para las estaciones de autobuses convencionales a través de estaciones con sistemas híbridos de energía eólica y solar, que además brindan confort y seguridad para los usuarios. Felicitaciones a la Universidad Nacional de Ingeniería, Recinto Universitario, Pedro Arauz Palacio. 2.800 proyectos e iniciativas emprendedoras se presentarán en la Feria de Emprendimiento y Trabajo del Ministerio de Educación. Esto con la participación de 23.000 estudiantes de secundaria y jóvenes y adultos de todo el país, de la educación, educación de jóvenes y educación de adultos. Luego tenemos en Molucucú, hospital primario, que se entrega mañana jueves inaugurándose con 3 millones de inversión provenientes de nuestro presupuesto para servir a nuestro pueblo y a las familias. Con calidad, con cariño.